Hola, buenas tardes. ¿Me pones una cerveza, por favor? ¿Cuánto es? Pues, por ser tú, 3,50. Ah, vaya. Sí, a los demás les digo 350. Vale. Bueno, ¿qué? ¿Te pongo una etapa de jamón? Etapa es igual en español que en inglés. Bueno, ya, pero... te pongo. Por ser tú, te diré que soy magitariano. Que sí, que a los demás les digo que no estoy interesada en el coque business, ¿eh? Gracias.